Nos encontramos con el licenciado José Antonio Venegas Gutiérrez, quien es director de ecología del municipio de Tecámac, y le preguntamos en ese municipio donde ha habido un fuerte incremento poblacional en estos últimos años, ¿qué medidas se tienen al respecto sobre la cuestión ecológica? Adelante, licenciado. Alejandro, buenos días. Oye, pues comentarte que la dirección de ecología, con todo el respaldo del señor presidente Urbina, hemos implementado varios programas de recolecta y de residuos sólidos, entre uno de los cuales, puedo señalar el de Maxe Éxito, es el programa 10x10, en donde se han recolectado más de 300 toneladas de botellas de PET, y esto ha generado un programa social, en donde la gente ha sido beneficiada con 10 productos de la canasta básica. Más de 30 mil despensas se han entregado en ese sentido. Así mismo, comentarte que hemos mandado más de 60 toneladas de llantas, esta es una campaña silenciosa, en donde estas llantas se van al incinerador de la cementera, allá son utilizadas para los hornos, altos hornos que manejan esta cementera. Y también tenemos 3 toneladas de pilas en desuso, estas pilas son tóxicas, son contaminantes, y estas serán enviadas al lugar de confinamiento para residuos peligrosos, en Monterrey, Nuevo León. Entre otras acciones, hemos hecho reforestaciones, estamos llevando a cabo un programa de escuela limpia, en donde estamos pintando tambos de diferentes colores, para separar la basura en los centros educativos. Pero precisamente, licenciado, nosotros tenemos en cuenta que hoy se entregaron patrullas ecológicas, ¿en qué consiste en esta, señor licenciado? Bueno, derivado de muchas acciones que se han implementado en el municipio, lamentablemente hemos encontrado que gente irresponsable, sin conciencia, han tirado desperdicios de la construcción, o animales muertos. Hemos encontrado sobre los caminos ejidales, sobre los ejidos, en los cerros aledaños, y esto nos genera un problema, evidentemente, ecológico, ambiental. ¿Cómo va a funcionar esto, señor licenciado? ¿Amonestación primeramente, o directamente multa, o qué es lo que va a pasar? No, con esas 3 patrullas que nos acaba de entregar el señor presidente, vamos a tener mayor cobertura, y poder cuidar estos sitios no autorizados, por nosotros, ni por la Secretaría del Medio Ambiente, en donde nosotros podamos ya llevar al corralón, y ante la autoridad municipal, para la sanción es una multa de 50 a 2 mil salarios, días de salarios mínimos. Señor licenciado, en su oportunidad y en campaña, se censuró de que precisamente este gobierno no iba a tener conciencia ecológica, pero estamos viendo lo contrario. ¿Esto fue parte de un pacto, un compromiso, o qué es la situación, señor? Bueno, primero, las políticas públicas que ha dictado el señor presidente, sin duda con alta calidad en el sentido del medio ambiente, y que el señor presidente ha querido heredar un Tecámac en mejores condiciones de vida, calidad de vida, es lo que él ha señalado. Y en ese sentido, tenemos otros programas a mediano y largo plazo, que es el de la construcción de lagos en el Parque Sierra Hermosa, y poder generar humedales naturales para poder tener un lugar de recreación, así como unos cuerpos de agua que nos permitan nuevamente recuperar los mantos triátricos. ¿Algo que agregar a estos micrófonos y televisión vía internet? No, pues sin duda hay que agradecer el alto apoyo que nos da el señor presidente municipal, Aarón Urbina, así como el señor gobernador don Enrique Peña Nieto, quienes han instaurado políticas públicas ecológicas que nos permiten mejorar la calidad de vida de todos los tecamaquenses. Amable, gracias.